Este es NotiCovid en Corto El día de ayer se registraron en la Ciudad de México 1.300 casos A nivel país hubo 3.779 casos ¿Qué nos está diciendo? Que en la Ciudad de México se están reportando alrededor del 34% de los casos que hay en todo México Así que si tú vives en la Ciudad de México, por favor no vayas a otros estados a contagiar a todos Estamos viendo que en la Ciudad de México hay la mayor concentración de contagios Por lo tanto, la mayor exportación a otros estados No salgas de viaje